Hola que tal velociraptores y velociraptoras, bienvenidos a un nuevo vídeo de la velociraptora Blue y hoy estamos de nuevo en Jurassic World el juego y os voy a enseñar como unas pequeñas novedades que he pensado la verdad es que tenemos muchos dinosaurios ¿verdad? tenemos demasiados carnívoros, anfibios, herbívoros, terosaurios e incluso acuáticos creo que lo que más tengo de cada uno son acuáticos, pero había pensado en que la mayoría de ellos son como un poco débiles ¿no? un poco flojos, así que he pensado en como subirlos un poco de nivel, esto va a tardar bastante tiempo porque no voy a gastar suficiente dinero para hacer esto pero bueno, os voy a enseñar por lo menos lo que estoy haciendo ahora, veis tengo dos mosasaurios en proceso y un sarcosuchus creo que es si yo creo que si que es un sarcosuchus, yo y los nombres, como veis es bastante tiempo lo que está tardando así que no voy a gastar dinero ni de coña porque no me apetece gastar toda esa cantidad de dinero, sinceramente esperaría que se haga y bueno, dos días y cuatro horas, es lo que tiene así que no va a ser nada rápido, es lo primero que quiero decir pero no solamente eso, además me he hecho como una especie de lista de todos los dinosaurios que tengo que subir al nivel 40 y los que no son de nivel 40 pero los quiero subir a un nivel específico porque la estética no me gusta en el nivel 40 o por lo que sea, da igual así que es lo que voy a hacer, no puedo enseñaros todos porque entonces el vídeo se haría inmensamente largo ya que son demasiados dinosaurios, quizá lo hagan algún vídeo diciendo lista por lista, en plan dinosaurio que haya escrito es en plan voy a ir tachándolo cada vez que ya esté hecho y todo eso, a lo mejor algún día os lo enseño pero bueno, hoy había pensado en eso y si os habéis fijado, arriba a la izquierda veis un nivel 61 pues hemos subido de nivel por fin, no porque haya conseguido la misióncita de las narices, no, no, que va, todavía sigue y va a tardar bastante lo que sí he conseguido es subir a nivel 61 por tantas mejoras que he hecho y más que nada por quitar un poquito de espacio os dais cuenta, antes no estaba así, pues ahora he pensado en tener como a este lado los pterosaurios a este lado los carnívoros y a este lado los anfibios diferencia, son bips, yo separo los bips de los normales, me gusta así, no sé y he hecho pues este pequeño espacio para ponerlos aquí excepto los herbívoros, que la verdad es que no les doy mucho protagonismo, en serio me da un poco de pena a veces, pero ahí veis los herbívoros, están todos juntos ahí pero mira, ahora que me acuerdo, uno que voy a subir al nivel 40 va a ser este el apatosaurio, porque me he dado cuenta de que tiene una inmensidad de vida increíble para los que no sepan mucho sobre las nuevas actualizaciones, aunque yo creo que todos lo sabréis y yo seré la última en enterarse, pero lo voy a explicar ahora tiene una nueva opción que pulsas aquí y te dicen todas las evoluciones posibles del dinosaurio, aunque no las tengas desbloqueadas se puede apreciar un poco, se puede apreciar el color así oscuro se puede apreciar, pues sería así y os dais cuenta de la barbaridad de vida que tiene este bicho, tío increíble, ¿no? merece la pena subirlo, tampoco vamos a discriminar así a los herbívoros también he pensado en ellos, no me he olvidado y bueno, pues como novedad, al tener nivel 61 sabéis que se desbloquea una batalla y por fin, la batalla 61, podemos ganar un Caprosuchus es decir, ya podemos subir el Caprosuchus sin ningún problema porque ya tenía ganas de subirlo, quiero ver cómo va subiendo quiero ver su proceso de evolución tardaré quizás pero había pensado en hacer la batalla y a ver qué tal con el Caprosuchus nuevo me gustaría subirlo porque ya lleva ahí bastante tiempo lo conseguí de chorra y ahí está lleva yo creo que ya años pero bueno, ahí se queda así que vamos a hacer esta batalla a ver cuáles son los que me toca Caprosuchus, Dimorphodon, Estegoceratops, un híbrido vale bueno, ayer estuve peleando bastante así que veis que la mayoría están en proceso de descanso por así decir hasta que no se termine, pues no se pueden usar pero vamos igualmente a coger alguno a ver necesito un Terosaurio pues mira, el Terodactilo yo creo que va a ser demasiado bestia vamos a coger uno un poco más flojo este, venga, el Terodactro necesito un Herbívoro lo veis en estos casos, los Herbívoros vienen bien porque no tenemos ninguno o bueno, este va bien y un Carnívoro vamos a traernos al Tannicola Greus es uno de mis favoritos VIPs así que vamos a cogerlo vale normalmente estas batallas no son complicadas pero por si acaso, pues vamos a poner esto aquí para poder ver lo que le quitamos y todo ese rollo yo creo que si no se protege ya le matamos en efecto, le matamos wow un Caprosuchus nivel 40 aunque la verdad la estética del Caprosuchus a nivel 40 no me gusta mucho no es que me guste mucho la verdad me parece un poco mierda yo le quitaría tantos pinchos raros pero bueno voy a dejar un poco esto se oye demasiado alto a ver vamos a atacar a este con 2 yo creo que ganamos de sobra siendo la estrategia de siempre este Euceratops vale igual me he pasado un poco pero bueno ¿os dais cuenta de que no he usado el Tannicolagreus? bueno a lo mejor todavía le usamos para quitarle el 7 de vida madre mía tío 7 de vida en serio le hemos dejado eso y sigue vivo el cabrón ahí nos mata que majo venga pues acabamos con el Tannicolagreus vamos a pegarle aquí con todo y a tomar por saco el bicho venga adiós ahí está bueno pues batalla conseguida rápido ¿no? no me he enrollado mucho vamos a ver que cargue la pantallita de las narices Caprosuchus desbloqueado por fin ya era hora la verdad aunque no le vamos a poner la incubación porque ya tenemos en proceso a varios y la verdad joder basta todavía un poco es que no se puede hacer gran cosa porque como está todo todo es en proceso y tengo que pagar bueno 50 euros tampoco creo que me importa mucho pagarlo a ver ¿cuál ponemos? en la incubadora vamos a poner el Caprosuchus venga y voy a buscar aquí en la lista el Caprosuchus para quitarlo de que lo estamos subiendo ya a ver Caprosuchus vamos a subirlo bueno 164 este tampoco es tan venga va vamos a pillarlo bueno realmente la lista solamente la he hecho cuando está a nivel 40 o al nivel que quiero que esté así que hasta que no lo hagamos vamos a ir uno por uno aceleramos proceso voy a poner esto aquí es que esto de las evoluciones no completadas te funden todo el dinero me da mucha rabia en realidad es una mierda bueno en fin yo me acuerdo antes cuando Jurassic World eran dinosaurios sin pagar lo podías conseguir todo tú mismo y no tenías necesidad de pagar yo que sé 25 euros para conseguir un paquete de VIPs antes eran buenos tiempos en Jurassic ahora vamos esto de pagar cada vez que quieres conseguir un dinosaurio lo veo una mierda sinceramente pero bueno que se le va a hacer muchos están de acuerdo con eso yo no lo estoy pero bueno en fin se ha hecho bastante bonito el caprosuchus me gusta bastante vamos a subirle un poco más bueno hago la animación para que le guste verlo comer a mi me gusta verlo aunque me gustaría más que comiese en vez de carroña un animal vivo sería más divertido verlo en plena caza pero no está mal y vamos a ver si vamos a pillar otro venga no me importa gastar un poco más de ADN lo activamos ese ya le vamos a dejar en proceso no quiero gastar de más lo vamos a dejar ahí y lo tenemos a nivel 20 bueno que os parece bastante bonito le han salido así como unos colores llamativos ya sé que para muchos el caprosuchus será un animal normal seguramente un dinosaurio que no tenga que no tenga gran papel importante pero no sé a mi me gusta mucho admirar el color que tiene cada uno cuando le subo les tengo mucho cariño a mis dinosaurios la verdad bueno he pensado también en hacer una batalla acuática así rapidita para que no se quede esto simplemente así no potenciador una verdad potenciador hecho ya alguna batalla con potenciador creo yo pero vamos a hacer una acuática de hecho lo que más he pensado en subir han sido acuáticos ¿por qué? pues porque tengo una mierda de acuáticos o sea tienen muy poca vida muy poca resistencia y se mueren rápido así que me viene muy bien coger acuáticos evolucionarles subirles que se hagan fuertes chetados todo ese rollo a ver nos ha tocado aquí madre mía tío un un dinosaurus dios no le conozco ¿vale? no conozco a este animal este dinosaurio aunque bueno yo creo que sí que son reptiles al final otra vez eso si son dinosaurios son reptiles a ver se me va el tiempo tú es que no sé si es que la verdad tiene tanta vida que aunque me cambie el dinosaurio lo que hago es quitarme el turno y hacer que me mate de otra manera lo más seguro me ha tocado un rival un poco difícil vale venga para mí un ataque que me quita casi toda la vida cabronazo tío a ver al cual pillo a este venga cosa que no me gusta hacer en batallas cambiar constantemente de dinosaurio ¿por qué? porque me pierdo el turno y puedo darle la victoria al otro muy fácilmente puede pasar esto lo típico ¿no? cambias de dinosaurio mil veces y eso realmente a mí no me gusta pero me veo la obligación de hacerlo cuando me toca un rival así pues no hay otra a ver si le pego le quitaré toda la vida o se va a proteger menos mal bueno venga uno nos lo quitamos lo que me preocupa es que nos mate a los otros dos hostia la monite ¿en serio se ve así cuando está en la última evolución? ala a tomar por culo me cago en la leche tío ya nos ha matado un closteus mosasauri el ataque la verdad es que los dos son fuertes vamos a ver si le puedo enganchar y le ponemos un punto de más vale yo creo que se muere se muere se muere la puta muy bien yo creo que ganamos vamos tengo dos dinosaurios y él se lo tiene a uno yo creo que ganamos pobre mosasaurio el mosasaurio me gusta muchísimo como estética me parece el acuático más bien hecho en el nivel 40 que aunque realmente no lo tengo a nivel 40 lo voy a tener dentro de poco a ver ganamos y seguramente el premio no nos merezca la pena el esfuerzo porque ya os lo digo la ruleta esta nunca toca nada no sé si alguien tiene más suerte que yo pero a mí no me toca nunca nada bueno alguna cosa así pero vamos no es para tirar cohetes sabes muy poco a ver bueno mira si son 20 euros tampoco está tan mal 20 de dinero estamos en crisis de dinero de dinosaurios tío madre mía bueno yo creo que no hay mucho más ya que hacer voy a poner esto aquí la verdad que ahora no veo mucho el sentido de tener tantos indóminos porque ahora puedes hacer así y verlos todos cuando te dé la gana pero igualmente se van a quedar ahí porque así me ayudan en la batalla y porque es mejor me gustan mucho ahí verlos a todos juntos y bueno velociraptores ya hemos llegado al final de este vídeo si os ha gustado darle a me gusta uniros a la manada si aún no pertenecéis a ella y nos veremos en el siguiente vídeo de la velociraptora Blue un saludo para todos del indóminus y mío un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal!